Música Continuamos amigos de la mañana de BTV, vamos a conversar con la diputada del Parlamento Venezolano Nora Bracho, diputada por el Estado Zulia y una de las personas que más activamente ha trabajado para el ingreso de la ayuda humanitaria. Diputada, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de BTV. Mi primera inquietud, ¿qué viene ahora? La ayuda humanitaria no logró ingresar el fin de semana al territorio venezolano, sabemos las causas, ayer hubo reunión del Grupo de Lima, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a hacer ahora el Parlamento? Bueno, seguir adelante. Disculpe, diputada, porque se nos oye absolutamente interrumpido y no le entiendo lo que está diciendo. Si puede comenzar nuevamente, por favor, seguir adelante. Ajá, ¿qué viene ahora? A pesar de las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, José Vicente, seguir adelante, seguir en nuestra lucha, la verdad de Venezuela, la democracia, y todo se traduce en el bienestar de los ciudadanos. Mientras todos nuestros estados, todas nuestras pobladas, se digan momentos de anarquía. Nosotros, de noche, de noche, termino cuando yo creo que hay un ruido. Aunque se siga escuchando interrumpido, pero más o menos estamos captando la idea, diputada. Relátenos lo vivido por ustedes este fin de semana. Nosotros seguíamos con angustia, relatos, mensajes que enviaban de cómo los atacaban, cómo los tenían sitiados. Usted en particular, ¿dónde estuvo y qué presenció, de qué fue testigo? Sí, inicialmente estuvimos en México, luego nos fuimos a Santo Pronto. Realmente, en este momento, mucha angustia de acento. Disculpe, diputada. Voy a retomar yo un segundito para mejorar la comunicación, porque se está escuchando muy interrumpido y no estamos aprovechándola en la totalidad como quisiéramos. La diputada Nora Bracho, integrante del Parlamento venezolano, pues bien, de las más activas, intentaron de todas las formas posibles, de manera pacífica, de ingresar esta ayuda humanitaria a territorio venezolano, pero lo vimos con el ejercicio de la fuerza por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Esto no fue una realidad. Se atacó en el sur, en la frontera con Brasil, a los pemones. Se les disparó a mansalva. Ayer hablábamos de la cantidad de disparos que le efectuaron a un conductor de un camión. Vimos las imágenes de lo ocurrido en los diferentes puentes en la frontera Colombo-Venezolana, sobre todo en el Francisco de Paula Santander. La manipulación por parte del gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, tratando de cambiar la historia. Y bueno, ya la tenemos. ¿La tenemos María Fernanda? No la tenemos. No la tenemos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una pausa para tratar de acomodar esta comunicación con la diputada Nora Bracho. Y regresamos, esperando poder efectuar esta entrevista a la parte final de la mañana de BTV. Ya venimos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!